Tuvieron a bien dedicarme una estrofa en su último disco, en una canción, me dedican zulo y trabajos forzados. Ahora entiendo por qué Pablo Iglesias dice que el peli es un preso político. Quizá eso también hay que empezar a hablar de qué están haciendo algunos partidos políticos para evitar cualquier tipo de conducta criminal o ofensiva hacia cualquier tipo de persona. ¡Suscríbete! Tengo mina y corbata, tiene problemas y una mujer de reina en la cabalgata. Las instrucciones de la ley de la selva, el pequeño Nicolás se forra, al fondo resiste en una celda. Y la rueda sigue girando, yo lo veo. El negro del WhatsApp la va alernando. Cosmos paletos, no se enteráis, es un vestido Luis Manuel, no los artículos de Vice. Yo le compréis orgullo, homosexuales y mineros combatiendo a Thatcher juntos. Así que vive y dejo vivir, machito. Que hay mineros jubilados que te llevan años de ventaja. Capito, la tierra pa'l que la trabaja, como la música y el arte. ¿Lo pidas, chico? No quiero ocultarte ni ponerme tremendo. Tanta droga, tanta puta, tanta joder de que estás huyendo. Me gusta dividendo, me gusta llenar el calendario. Soy duro, bendicho, falso remerendo. La información en manos de sicarios. La televisión es mugre, es arresto domiciliario. Scenarios. Medios generalistas. Bertinos Gordes, un machista reaccionario. Legendario. Permanecer, sin bueno algún día que era un funeral. Estilo Verde y Güer. La soledad de quien huye del rebaño. La Europa del Sur, la Europa del Mediterráneo. Llantos y miedos, cajas y bombos. Vamos, coño, como dicen todos. Las soledad del corredor de fondo. Ey, pibe, aquí nadie se rinde. Para todo aquel que es libre no existen los imposibles. Los invisibles queremos dejar de serlo. Tenemos lo otro en mi rostro y queremos lo que es nuestro. No existe el miedo, somos la resistencia. Conta la ley, bordaza, receta. ¡No, no, no, no! Nos creen callados, maniatados y lo llevan claro. Para Pablo Casado, Zulo y trabajos portados. Y con quizás de mierda sí, hablo de Occidente. Están llorando en París, lo que engaza consiente. O en Irak, o en Siria, o en Burkina Paso. Aquí eres víctima, si eres europeo y blanco. Y hacerle rique era un loco, era un perturbado. Nadie te hablará nunca de integrismo cristiano. Hablar de lobo solitario, ¿verdad? Si hubieras sido musulmán, ya habría un país bombardeado. Lo tienen todo atado y nos dicen qué pensar. Y hasta la tele pago y nos dicen qué encontrar. Y fabrica líderes de bajotilla. Como el cuñado farroquista de la jelería. Facha se indigna por el disfraz de reyes magos. Y se les suda que existan niños sin regalos. O niños desahuciados en la calle con frío. Solo les importan los niños que aún han nacido. Es vomitivo este poder que nos gobierna. Que nunca han sentido ni frío, ni hambre, ni problemas. O que se van a un espacio hacia el Madrid de arena. A la botella o un gulá junto al barrojero. ¿Y qué nos queda? Por luchar o chupar de su rueda. Hagamos lo primero aunque las tenotas duelan. Y no te rindas, por favor, no cedas. Porque mañana se abrirán las grandes alamedas. La soledad de quien huye del rebaño. La Europa del Sur, la Europa del Mediterráneo. Llantos y miedos, cajas y mocos. Vamos, reña. Como dicen todos. La soledad del corredor de fondo. Es que rica.